Especiales del 20 al 26 de febrero en supermercados Las Américas 10 millas de res en trozo o en bistec $3.59 Carne para deshebrar $3.79 Menú de panal $2.75 Lomo de puerco $1.55 Pata de puerco $0.79 Piernas de pollo $0.45 Camarón sin cabeza $31.40 $6.49 Food queso Oaxaca $3.65 Y recuerde que en supermercados Las Américas ¡Nadie nos gana! ¡Nadie nos gana!